Tic-tac Tic-tac No sabe sangre Tic-tac Buenas de piel Tic-tac Es tu corazón que hace Tic-tac, tic-tac En la pared Pero al amor No basta con Darle cuerda y mirarlo No esperes más A las agujas del reloj Que a ellas no les importáis Tú ni nadie Es un reloj Roto Tu corazón Solo Es un reloj Que hay que poner en hora Para que no llegue tarde El amor esta vez Tic-tac Tic-tac Brillas nervioso Saben Tic-tac Que te quiere ver Tic-tac Así suena todo Al amar Tic-tac Es tu joven corazón Tic-tac Buscando al amor Tic-tac Es tu corazón que hace Tic-tac, tic-tac En la pared Pero al amor No basta con darle cuerda y mirarlo No esperes más a las agujas del reloj Que a ellas no les importa es tú ni nadie Es un reloj, roto tu corazón solo Es un reloj que hay que poner en hora Para que no llegue tarde al amor esta vez Es un reloj, roto tu corazón solo Es un reloj que hay que poner en hora Para que no llegue tarde al amor esta vez Tu-ru-tu-tu-tu-tu Tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu Tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu Tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Gracias.